Un riel, un destino y 132 sonrisas curiosas bastan para recorrer el país del centro del mundo. Esta vez, la mañana se muestra en la bella ciudad de Quito y nos embarcamos en una aventura inigualable hacia el centro del territorio nacional. Se acerca la hora de salida y emprendemos el viaje en locomotora. La guianza a bordo se une al espectáculo que ofrecen montañas y volcanes, como el majestuoso Cotopaxi, un trayecto que recorre el entorno único de la sierra ecuatoriana, atravesando Pichincha, una provincia diversa en lo que a paisaje andino se refiere. Machachi destaca con su danza y cultura, que provoca hacer una parada antes del gran destino. Esta es una travesía que muestra la belleza que se puede observar desde el tren construido por el Hoyalfaro, el principal impulsador de esta obra emblemática que permitió unir la sierra con la costa. Llegamos a El Boliche, que más cercano a la cordillera de los Andes que una caminata por sus senderos. Así nos recibe esta tierra de naturaleza en estado vivo. Su belleza y sus áreas recreativas alegran el viaje, alentándonos a conocer más sobre su territorio, historia y, ¿por qué no?, a un futuro retorno. Este vendrá acompañado de aquellas personas a quienes contaremos todo lo que vivimos en este tour. Después de recorrer El Boliche, emprendemos el regreso. Son 59 kilómetros hacia Quito. La ruta Tren de los Volcanes es una de las posibilidades de adentrarse en las profundidades del Ecuador, ese cuyos secretos solo puede develarlos el tren patrimonial más bello del mundo.